Trabajar en México, en la televisión, es más difícil de lo que la gente piensa. Hola, soy Michelle y junto con Andrea les damos la bienvenida a esta serie llamada Mis Experiencias como reportera de televisión. Andy, ¿cómo estás? Hola, Michelle, ¿cómo estás? Muy, muy feliz. Gracias por preguntar. Estoy muy emocionada porque hoy vamos a iniciar esta serie nueva. Y chicos, chicas, bienvenidas, bienvenidos a esta serie. Creo que estoy muy emocionada para poder escuchar tus historias y saber cómo es la vida de una reportera. Así es, vamos a conocer cómo es la vida de una reportera y por qué es un trabajo no tan fácil como algunos pudieran pensar. Ok. Bueno, les quiero platicar que en realidad yo nunca pensé que iba a trabajar en la televisión. Cuando yo estaba estudiando comunicación, pues realmente me quería dedicar a la moda. Quería trabajar en una revista de moda. Pero un día tenía que hacer un llamado servicio social, que en México es trabajar ciertas horas, cierto tiempo gratis. No te pagan nada. Entonces, yo decidí hacer este servicio social en una televisora, en un canal de televisión, sin pensar que me iba a quedar a trabajar en este canal. Entonces, un día llegué al canal con mis papeles, las cosas que necesitaba para pedir este trabajo gratis. Y cuando llegué, el director del canal, el que estaba encargado de todo, me recibió, me saludó y me pasó a su oficina. Yo pensé que era algo que hacía, pues, con todo el mundo, que llegaba a trabajar. Pero al parecer no. Porque cuando me recibió, me estaba esperando porque ya había visto antes mis papeles que yo había enviado y pues le habían gustado. Entonces, cuando nos sentamos a platicar, a hablar de lo que iba a hacer, yo pensaba que me iba a decir que quería que escribiera, que revisara cosas, que tal vez ayudara a los demás, pero no que trabajara como reportera televisión. Entonces, cuando estamos platicando, me dice, ¿te gustaría comenzar tu servicio social o trabajo gratis como reportera de televisión? Y yo, sorprendida, sin pensar mucho, dije, Sí, sin experiencia. Todavía una estudiante. ¡Guau! ¡Guau! Ok, ¿y cómo te sentiste cuando te dijeron, vas a ser reportera? Pues, la verdad, en ese momento ni lo pensé. Solo fue como una gran oportunidad. Y mi cerebro, sí, tómala. ¡Guau! Y pues sí, la tomé. Ok, entonces, desde ahí iniciaste. Y, ok, imagina, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si tú dijeras no en ese momento? Tal vez todo sería muy diferente. Tal vez sí estaría trabajando en una revista de moda. Tal vez no hubiera vivido todas esas experiencias como reportera. Y, lo más importante, tal vez no estaríamos hablando hoy aquí todos juntos. ¡Guau! Es que, qué increíble. Una decisión te cambia la vida, literalmente. Así es. Cambia muchísimo. ¡Guau! Ok, ahora, dime, dinos, cuéntanos, ¿cómo te sentiste cuando dijiste sí? Tu mente decía, tienes que decir que sí. Pero tú, Michelle, ¿cómo se sentía cuando dijiste sí? Ya me comprometía a algo. Pues, cuando salí, fue cuando pensé eso. Dije, ya estoy aquí, ya no hay forma de decir que no. Así que me empezó a dar como nervios, como un poco de miedo, porque yo no había trabajado en nada. ¡Guau! Nada, nada, nada en toda mi vida. No tenía experiencia haciendo nada. Y mucho menos como reportera o algo en televisión. Claro que en la escuela teníamos clases de radio, de cine, de televisión. Pero es muy diferente cuando estás en la escuela, estudiando con compañeros, a cuando ya estás en un lugar serio con gente que te ve en la televisión y cuando en algún punto te pagan por hacerlo. ¡Guau! Ok, y llegaste a casa, le contaste, le dijiste a tu madre, a tu padre, ¿qué dijeron ellos? Pues, le hablé a mis papás, les llamé y les dije, ¿qué creen que voy a hacer ahora? Además de estudiar. Y bueno, ellos estuvieron muy felices y como siempre, pues, les gustó la idea y me apoyaron. Así que yo estaba ya muy lista, sin saber qué iba a hacer o sin experiencia, pero estaba lista. ¡Guau! Y a ver, estabas haciendo un servicio gratis, social. ¿Cuántas horas tenías que cumplir, cuántas horas tenías que hacer para cumplir esto? No recuerdo cuántas horas son exactamente, cuántas horas hay que hacer, pero tienes que hacer tres meses de servicio social, de servicio gratis, trabajo gratis. Y durante estos tres meses tienes que trabajar cuatro horas diarias. ¡Oh! ¿Y cuántas horas estudiabas al día? Pues, estudiaba muy poco porque ya estaba por acabar la universidad. Entonces, me daba bastante tiempo de poder trabajar y a la vez estudiar. Y, ¿sabes qué es lo más triste? Que no te pagan nada y estás como trabajando gratis. ¡Ah! No sé. Así es. No te pagan nada porque supuestamente, o se dice que cuando tú trabajas gratis, pues, justo te regalan la experiencia para tu siguiente trabajo, dependiendo de lo que, bueno, estés haciendo o trabajando gratis en ese momento. Yo creo que a mí sí me funcionaron esos tres meses de trabajar gratis y de tener experiencia en algo que nunca había hecho. Claro, sí. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después de esos tres meses? ¿Continuaste? Sí. Mira, te voy a platicar. Cuando fue mi primer día de trabajo, yo llegué sin saber nada. Yo no tenía idea de cómo hablar bien, cómo pararme, cómo agarrar el micrófono. No tenía idea de nada. Pero ellos confiaron en mí y dijeron, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer. Te vas a ir a una feria, una verbena, y ahí vas a hacer una nota en vivo. En vivo quiere decir que cuando te están grabando, la gente en su casa lo está viendo. Y yo, con miedo, pero segura, dije, bueno, hagámoslo. Y así fue. Fuimos a este lugar, a esta feria verbena, y ahí grabamos una nota sobre la torta. La torta en México es como un sándwich, pero más grande, y el pan es como un poco duro, pero sabe bien. Y ahí, pues, entrevisté a una persona que hacía estas tortas y platicamos. Después me da la torta, me dicen, muérdela. Y yo, bueno, lo mordí, lo tragué y despedí. Fueron no sé cuántos minutos, segundos, no sé, pero a mí se me hizo eterno. Demasiado tiempo, yo ya no sabía qué decir, qué preguntar, qué hacer con la torta, que además no sabía rica. ¿No estaba buena la torta? No estaba rica, no sabía bien. ¡Oh, no! Y yo, ahí, mordiéndole frente a la cámara. Y no sé cómo seas tú, cómo eres. Cuando algo, a mí cuando algo no me gusta, sí, mi rostro, mi cara, tiene expresiones faciales que dicen, no le gustó. ¿Tú eres así o pudiste actuar? En ese momento pude actuar. Dije yo, mi primer día de trabajo, tengo que hacerlo bien. Así que, aunque no me gustó, yo sonreí e hice como, mmmm. En realidad, no sabía bien. Uy, ¿de qué era la torta? Normalmente son muy buenas. No puedes fallar. No puede saber mal una torta. Sí, es que era como un puesto, un lugar donde vendían tortas de carne exótica, de carne diferente. Normalmente, las tortas son de pollo, de carne de res, de pastor, que es cerdo, pero ahí había carne de cocodrilo, de mantarraya y de muchos animales que, en verdad, no se me antoja probar o comer. Ok, ¿y de qué animal comiste? ¿Qué carne fue? Creo que era carne de mantarraya. Pero no me hagas mucho caso, yo no quería saber, solo quería ya que me grabaran y adiós. Y, ¿y qué hiciste con la torta después? ¿Le dijiste al tortero, a la persona que prepara las tortas, oye, ¿están muy mal? No, no, no. No, yo le dije gracias por la torta porque además me regaló más torta. Ya me había dado esa y me dio más tortas, entonces yo, pues, le dije gracias por regalarme tantas tortas y cuando regresamos a el canal, pues, te las regalé a todos mis compañeros. Pues, a ellos sí les gusta la carne exótica, la carne diferente. Bueno, yo espero que la carne haya sido carne de mantarraya y no de perro o de rata o algo más, ¿no? Sí, y es algo que ni siquiera había pensado hasta ahora. Sí, es que, bueno, no sé cómo era la tienda o cómo era el lugar, pero es muy raro. Era un puesto, era un puesto, así que ahora me haces dudar un poco. Bueno, pues, yo espero que esa carne, bueno, no pienses, no pienses más, ya, ya fue, ya pasó, ya, olvídalo. Olvidemos ese momento de hace seis años. Sí, ya, esa carne ya está fuera de tu cuerpo. Sí, ya, gracias, adiós. Pero sí, fue un momento muy divertido de cómo inicié a trabajar en la televisión como reportera y que además siento yo que fue como un poco de suerte porque a veces creo que trabajar en televisión como reportera, como presentadora o como cualquier otra cosa no es tan fácil en México. No. Para nada. Sí, hay que hacer muchos castings, hay que buscar mucho trabajo porque hay muchas personas que quieren hacer lo mismo y en verdad hay gente muy talentosa. Entonces hay mucha competencia por ver quién puede entrar, conseguir un trabajo en televisiones. Es complicado, pero creo que sí se puede. Sí, creo que estoy contigo. Sí, yo pues me dedico a la actuación y no es fácil. En México hay mucha, mucha competencia, sí hay trabajo, pero hay mucha competencia. Entonces tienes que saber cómo entrar y creo que entraste a la televisión de una manera muy buena para brindarte, para darte experiencia. Y ahora pues nos puedes contar todas las experiencias que hayas tenido, las que tuviste y qué padre, muchísimas felicidades por ese logro en tu vida. Creo que es algo muy padre y qué bueno que tomaste esta oportunidad para entrar y ser reportera. Sí, gracias. Yo también considero que fue una gran oportunidad, que fue el momento y la hora exacta en la que yo tenía que estar ahí para empezar a trabajar en la televisión. Y bueno, seis años después, aquí estoy y les voy a platicar todo lo que ha pasado durante esos seis años, casi siete. ¡Wow! Ok, entonces vamos a tener más videos. Sí, esta serie va a tener más videos, así que no se pierdan el siguiente episodio, que es el segundo, es gratis. Y ahí les voy a platicar sobre mis experiencias en la tele, pero cuando me entrevisté a personas famosas, a artista. ¡Wow! Ok, ok, estoy muy emocionada. Vamos chicos, vamos a escuchar, vamos a ver qué nos va a decir Michelle. Y si ustedes, como yo, quieren ver este video, en la descripción del video, de este video van a encontrar un link, un enlace para ver el video en la web de Dreaming Spanish. Y también si quieren seguir viendo más videos, pueden hacerse premium en la web de Dreaming Spanish. Así que ya lo saben, no se pierdan los siguientes episodios de esta serie de mis experiencias como reportera de televisión. Así que Andrea, te veo en el siguiente video para platicar más sobre esto. ¡Perfecto! ¡Nos vemos chicos! ¡Los vemos allá! ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!